Muy triste y muy afriquido, señores, les voy a dar a saber Lo que pasó en Acapulco, guerrero, en la iglesia Cristo Rey Mataron a Lucio Bello Gatica y a su hijo Emilio también Lucio tenía una pendiente de muerte hacia trece años atrás Pero nunca imaginaba siquiera que un día la había de pagar Un diecinueve de junio en la tarde, le llegaron a cobrar Fue en el año ochenta y uno y por cierto, Emilio se fue a casar A la iglesia con su novia llegó, Lucio le fue a acompañar Nadie pensó que el enlace de Emilio muy trágico iba a acabar Maclovi Hernández Solano llegó en busca de su rival Como no lo conocía de pronto, él empezó a preguntar Que quien era Lucio Bello Gatica Para poderlo matar Lucio salió de la iglesia contento Y un automóvil paró Al abrir la portezuela del taxi Lucio bien muerto cayó Maclovió para vengar a su padre Cinco balazos le dio Emilio al ver a su padre tirado Sintió ganas de llorar Pero al instante siguió al criminal Y olvidó el acto nupcial Maclovió al ver que Emilio lo seguía Lo tuvo que asesinar Maclovió desde muy niño Juro que a su padre vengaría Por eso no le importaba la cárcel Le dijo a la policía Si otra vez volviera Si otra vez volviera a verlo en la vida Otra vez lo mataría Ya con esta me despido señores No se les vaya a olvidar Quedó la novia vestida de blanco Llorando junto al altar Maclovió Hernández sola no ha cumplido Su juramento mortal